Gracias. Gracias. Ahí dejamos cuatro notebooks. Si nos da chance vamos a revisar los cuatro, sino al menos los primeros tres. Entonces ustedes pueden descargar cada uno de los archivos. Aquí también les había dejado un videíto que explicaba creo que los primeros dos o tres, no me acuerdo. Pero bueno, si traten de descargarlo y tengan esto a la mano para que también ustedes lo vayan ejecutando y si tienen algún problema, pues perdón, algún problema, nos puedan ir indicando sus dudas. Bueno, aunque no votaron, qué bueno que están acá. Bueno, entonces yo ya abrí Anaconda Navigator, la aplicación de Anaconda Navigator. Ya me fui a la sección de Environments, de Ambientes, seleccioné el ambiente que yo uso, que es este que se llama Tesis y acá tiene esta flechita. Con esta flechita, si yo le doy clic, me aparece este menú y en el menú ya puedo seleccionar yo que me abra el Jupyter Notebook. Entonces se me abre una ventana en el navegador y recuerden que lo primero que hace Jupyter cuando nos abre esta ventana en el navegador es, nos manda el dashboard y el dashboard básicamente es todos los archivos que ustedes tienen en su máquina. Entonces pueden navegar por ahí e irse dirigiendo a la carpeta en donde tienen descargados los archivos estos de Python. Entonces yo los tengo aquí. El primero que vamos a revisar supongo que es este de acá. Este es el más largo, pero el que más me gusta también porque muchas cosas de aquí son como lo más básico de Python y lo que vamos a usar en muchas partes del curso, en todo el curso en realidad. Pero bueno, entonces vamos a dar una breve introducción al lenguaje de programación de Python. Aquí lo que vamos a ver en este notebook es características del lenguaje de programación Python, tipos, algunos tipos de objetos Python, operaciones matemáticas, lógicas y relacionales, entrada y salida de datos, secuencias como listas, tuplas y cadenas, y diccionarios, algo que también vamos a usar mucho durante la clase. Ok, déjenme, me hizo esto de acá y lo quito. Ok, entonces bueno, primero características del lenguaje de programación Python. En general los lenguajes de programación son lenguajes formales que se diseñaron para expresar cálculos. Por ejemplo, algunos lenguajes formales que ya conocemos, pues son la notación matemática, la notación química, etc. Por supuesto, los lenguajes formales son estrictos sobre la sintaxis, entonces cualquier lenguaje de programación pues tiene una sintaxis bien definida que hay que seguir. Y los lenguajes de programación tienen una sintaxis particular compuesta por palabras en inglés. Bueno, esto no sé si es en general, pero creo que sí en general todos los lenguajes de programación, pues las palabras clave siempre son en inglés. Ahora, Python es un lenguaje de programación de alto nivel, esto, entre otras cosas, quiere decir que son más fáciles de programar, toman por tanto menos tiempo escribirlos, son más cortos y más fáciles de leer y son portables. Que sean portables, queremos decir que los podemos ejecutar en diferentes tipos de computadoras con poca o ninguna modificación en nuestro código. Y bueno, Python es un lenguaje de programación orientado a objetos. Eso quiere decir que todo en Python, cualquier cosita que definamos, va a ser un objeto, y un objeto tiene atributos y métodos. Esto lo vamos a ver un poquito quizá en el tercer notebook. Pero bueno, métodos serían como las acciones que pueden hacer esos objetos que nosotros definamos, y atributos son las características, lo que me caracteriza a mi objeto. Bueno, aquí lo puse, lo que indica su estado y métodos que marcarán su comportamiento. Ok. Bueno, recuerden que aquí en los notebooks de Jupyter, pues todos son celdas, y para ejecutar celdas utilizamos la combinación de teclas Shift-Enter. O también podemos presionar el botón de Run para ejecutar la celda. Ok. Entonces, empecemos con la sección 2 de este notebook, que es los tipos de objetos en Python. Algunos tipos, los más importantes, creo yo. Y bueno, en Python tenemos diferentes tipos de objetos. Aquí les enlisto los más comunes, que son los tipo float, que son como números reales, que tienen parte flotante. Los integer, que son los números enteros. Los boolean, que almacenan valores verdaderos y falsos. Entonces, boolean sería simplemente true o false. String, que sería una secuencia de caracteres. Las listas, que van a ser secuencias de objetos. Recuerden que todo en Python es un objeto, entonces ahí podemos meter varias cosas. Las tuplas, que es parecido a una lista, solo que esas ya no las podemos modificar. Y los diccionarios, que es, puse aquí diccionario. Pero bueno, al final vamos a ver qué es y para qué podemos utilizarlo. Y van a ver que lo usamos muchísimo. Sí. No entendí bien lo del flotante, no me quedó claro. Ah, bueno, o sea, nosotros podemos, por ejemplo, si tú quieres definir pi aproximadamente con 3.14, esto sería tipo flotante. O sea, si tú le preguntas a Python, definiste una variable que tiene el valor de 3.14. Si tú le preguntas a Python de qué tipo de objeto es, o sea, nosotros podemos decir, pues es un número, nada más. Pero en Python se identifica entre flotante, cuando tiene parte decimal, diferente de cero, o entero, cuando le mochamos la parte decimal. Entonces, sí se separan estos dos tipos de valores. Flotante tiene parte decimal, entero no tiene parte decimal. ¿Sí? Ok, gracias. Vale. Ok. Bueno, y aquí una variable, la etiqueta es un nombre que le vamos a asignar a nuestro objeto. Y para conocer el tipo de objeto, aquí en Python usamos la función que se llama type. Entonces, nada más es escribir type y adentro poner el nombre de la variable del que nosotros estamos preguntando qué tipo de objeto es. Y, bueno, nota aquí, el símbolo de igual se usa para asignar valores. Recuerden que en programación así es, ¿no? El símbolo de igual es para asignar valores. Ya si queremos ver si dos valores son iguales, en Python se utilizan dos signos de igual. Y si queremos ver si son diferentes, se utiliza el signo de admiración invertido y un signo de igual. Y, bueno, recuerden que en los lenguajes de programación es útil tenerlos comentados para saber qué hace cada cosa. Y en Python, para poner comentarios, se utiliza el símbolo de gato. Entonces, por ejemplo, aquí esto es una celda tipo código. Recuerden que para saber si es de tipo código es que tiene este in y unos corchetes aquí. Entonces, como yo estoy utilizando el kernel de Python, pues yo tengo que escribir mi código en sintaxis de Python. Y, pues, cuando hago Shift-Enter, lo que hace Notebook, este Jupyter de Notebook, pues es interpretarlo y hacer lo que le estoy pidiendo. Ok. Entonces, como aquí lo dije, si nosotros ponemos primero un símbolo de gato y escribimos después, pues esto va a ser un comentario. Entonces, si yo hago, si yo ejecuto esta celda, pues no va a pasar nada porque solamente estoy poniendo un comentario. Ok. Recuerden, siempre traten de poner comentarios en su código. Nosotros a veces lo hacemos, pero si ustedes lo interpretan o es más fácil la explicación que con sus propias palabras, pues pueden agregar otro comentario y agregar lo que ustedes crean pertinente. Aquí, por ejemplo, vamos a definir una variable. Le vamos a dar el valor de 13.0 y a esa variable le vamos a llamar floatExample. Le pueden poner el nombre que quieran. Yo le quiero poner Karen, le quiero poner X, le quiero poner lo que sea. Pero aquí le voy a poner float porque yo ya sé que lo que estoy definiendo es un flotante. Sí tiene parte decimal 0, pero el hecho de que yo le esté definiendo que la parte es .0 ya va a ser flotante. Entonces, si yo en lugar pongo solamente el 13, entonces si yo ya le pregunto de qué tipo es este objeto a Python, ya me va a decir que es entero. Entonces, aquí le voy a dejar como floatExample. Y aquí pongo un comentario, ¿no? De qué es lo que estoy haciendo. A la izquierda tengo la etiqueta o el nombre de mi variable, que le pueden poner casi cualquier cosa. Y a la derecha tengo el valor. Y recuerden que el signo igual aquí es para asignar valores. Entonces, si yo ejecuto esto, no va a pasar nada. Pero yo ya tengo guardada la variable floatExample y por tanto ya la puedo utilizar después. Ahora recuerden que en los Jupyter, en los Notebook de Jupyter, es importante que sepan el orden en que están ejecutando. Por ejemplo, yo voy a reiniciar mi kernel, eso significa que lo voy a dejar como estaba, es decir, como si no hubiera ejecutado nada. Y si yo primero aquí ejecuto esta tercer celda que dice floatExample, me va a marcar un error. Porque es la primer celda que yo estoy ejecutando, aunque aquí yo ya definí que era floatExample, como no la ejecuté, pues no le dije a Python qué valor tomaba. Entonces, si yo ejecuto esto aquí, pues no sabe qué es. En cambio, si ejecuto esto de acá y vuelvo a ejecutar esta celda, pues ahora sí me lee que el valor de floatExample es 13.0, el que yo le había asignado. Entonces, siempre traten de cuidar esa parte de que a veces corremos algo porque se nos olvidó quizá correr algo más arriba y nos da un error, pero es porque se nos olvidó compilar algo. Ejecutar, perdón. Normalmente, pues los notebooks nosotros se los damos de tal manera que si ejecutan de arriba para abajo, pues no deberían de tener ninguna falla, pero pues a veces se nos puede pasar. Pero bueno, aquí lo que hice fue a la variable que le quise llamar floatExample, le di el valor de 13.0, punto cero ya estoy diciendo es flotante, aunque la parte decimal sea cero. Y si yo mando a llamar a la variable, pues lo que me va a regresar Python, aquí viene el out, la salida de Python, es 13.0, lo que yo le había asignado. Otra forma de obtener el valor de la variable es utilizar la función print de Python, que es para que me imprima. Y si yo a print le doy como variable el nombre de una variable que yo ya definí como floatExample, pues lo que va a imprimir Python es el valor de esa variable, 13.0. Entonces, dos formas de regresar el valor de una variable, simplemente la mando a llamar o la mando a llamar dentro de la función print. Y como ya lo habíamos dicho acá arriba, type, la función type en Python nos sirve para preguntarle a Python de qué tipo es un objeto. Aquellos que ya saben programar en otro lenguaje, si recuerdan, no me acuerdo cómo se llaman, creo que tipados o algo así, que es que nosotros primero tenemos que definir de qué tipo es la variable que yo estoy definiendo. Por ejemplo, en Fortran creo que teníamos que poner int, espacio, dos puntos, y la variable que voy a definir y su valor, o algo así, la verdad no me acuerdo. Pero el chiste es que en Python tú nada más avientas valores y Python va a decir, ah, pues esto es tipo flotante. Entonces, para eso nos sirve la función type, para preguntarle a Python de qué tipo es un objeto. Entonces, aquí yo uso la función type, y type recibe como argumento una variable definida, y entonces lo que me va a regresar es el tipo de objeto que es esa variable. Entonces, aquí Python lo que me responde en el out es float, es de tipo flotante, porque yo le definí un decimal, aunque sea cero. Ahora vamos a hacer el experimento de que si yo le quito esta parte... De acá, la parte decimal. A ver ahora qué me dice Python, de qué tipo de objeto es. Por supuesto, yo lo tengo que ejecutar para que Python actualice el valor de esta variable. Si yo no corro esto, pues me va a seguir diciendo que es flotante. Y si le sigo preguntando qué valor tiene, pues es el que tenía. ¿Por qué? Porque no ejecuté esta celda de acá. Entonces, ahora sí. Si pregunto de qué tipo es esta variable, pues, ¿cuál va a ser el resultado? Pues que es entero, ¿no? Tipo int, de íntegar. Pero bueno, no lo voy a alterar. Bueno, no importa. Sigamos. Si tienen una duda, siempre pueden interrumpirme. Ok. Bueno, ya habíamos visto esto. Lo voy a decir otra vez, porque aquí lo puse otra vez. Es para imprimir en pantalla el valor de una variable. Hay dos formas de hacerlo. Seguramente hay más, pero aquí pongo dos. Una es llamar a la variable con su nombre, como hace rato. Si yo le puse a mi variable floatExample y aquí la mando llamar, pues me va a regresar su valor. El último valor que le asignamos a floatExample es 13, sin la parte decimal. Y también lo podemos llamar con la función print, que es para imprimir en Python. Imprimir en pantalla. Entonces aquí yo llamo print y dentro de print pongo mi floatExample y acá. Ahora, print sirve para imprimir tanto cadenas como los valores de variables que tengo. Por ejemplo, aquí arriba solamente puse mi variable floatExample y lo único que me imprime es este 13. Pero yo también si quiero obtener más información o si quiero darle más, como se dice, formato a lo que voy a imprimir, le puse esta cadena. Todavía no vemos qué son las cadenas, pero son conjuntos de caracteres que se identifican porque están entre comillas. Entonces aquí entre comillas yo puse floatExample, coma, y después floatExample. Pero aquí ya no lo estoy poniendo entre comillas, entonces aquí yo estoy llamando a mi variable. Entonces lo primero que me está imprimiendo es simplemente este string, que es lo que tenemos acá. Y después ya el valor de la variable. Entonces simplemente es para darle formato. Si yo aquí tengo un montón de cosas que imprimir de varias variables, pues a lo mejor va a ser confuso nada más ver números y ver cuál es cuál. Entonces por eso si le damos más formato a, pues esta es la variable floatExample. Y si tengo otra variable, pues le pongo, esta es la variable tal y tal. Simplemente para que nos ayude a nosotros a identificar qué es lo que queremos ver. Y sea mucho más sencillo para nosotros. Ahora aquí puse como comentario, con print podemos imprimir diferentes tipos de objetos separándolos con coma. Aquí por ejemplo estoy imprimiendo primero un string, y después ya estoy dando mi variable, y por tanto lo que me va a imprimir Python es el valor que toma esa variable. Y bueno, lo mismo, ¿no? Esto no sé por qué lo repetí, pero bueno. Si quiero saber el tipo de un objeto en Python, pues usamos la función time. Y bueno, aquí ejercicio para ustedes. Entonces, asignen el valor 13 a la variable integerExample, y determinen el tipo de objeto que es utilizando la función type. Entonces, a lo mejor pueden ganar participaciones aquí si quieren de una vez. No sé si sea trampa porque es ayudantía. Pero digo, ustedes pueden dictarme o pueden escribirme en el chat. Digo, es sencillo, pero quizá para aquellos que de veras van empezando con Python, pues sí. Ah, bueno, sí, sería un poco ese trampa porque yo ya he trabajado con Python, ¿no? Ok. Pero sería escribir IntegraExample igual a 13. Ok. Y después bajamos y ponemos este type, y adentro el nombre de IntegraExample. Exacto. Entonces, aquí simplemente es el nombre que ustedes le quieren poner a su variable, el valor que le van a asignar, y con type, pues estamos preguntando de qué tipo es esa variable. Ok. Ok, perfecto. Ahora, habíamos dicho que un signo igual, pues sirve para asignar valores. Dos signos igual sirven para preguntar si un valor, bueno, si un objeto es igual a otro objeto. Entonces, aquí, por ejemplo, yo estoy preguntando, ¿el tipo de objeto de mi variable floatExample es igual al tipo de objeto de 13? Aquí, ¿cuál debería ser el resultado? Bueno, aquí estoy preguntando, ¿es igual? Entonces, o me puede decir sí, o me puede decir no. Pero me lo va a decir en tipo booleano, o sea, me va a decir un true o un false. Pero bueno, ¿cuál sería el resultado? Falso. ¿Por qué falso? Pues porque la variable floatExample es un, pues es un flotante, y 13, escrito así como está escrito, pues es un entero. Entonces, pues, no son lo mismo. Me convenciste, pero va a ser true. Porque el último valor que yo le puse a floatExample era 13. Aquí también es muy importante que siempre le pongan a sus variables un nombre que les haga acordarse de qué están hablando, ¿no? O sea, aquí, digo, aquí simplemente porque nosotros lo fuimos cambiando, pero recuerden que el último valor que yo le dejé fue 13. Entonces, por eso me da true. Pero si le pongo 13.0, como lo teníamos originalmente, pues lo que dice su compañero es cierto. Me tiene que dar falso, porque floatExample, aunque su parte decimal es cero, no importa, la estamos definiendo, su parte decimal. Y 13 es simplemente un entero porque no tiene parte decimal. Entonces, siempre que nosotros queremos hacer este tipo de comparaciones de si esto es igual a esto, o diferente, o mayor o menor, el resultado va a ser un objeto tipo booleano que va a ser true o false. ¿Ok? Bueno, ahora operaciones matemáticas, lógicas y relacionales. Primero con las operaciones matemáticas. Aquí en esta tabla pongo las operaciones y el símbolo que se utiliza en Python. Tenemos la suma, la resta, la multiplicación, que es con asterisco. La división, que puede ser una diagonal o dos diagonales. Ahorita vemos cuál es la diferencia de usar una o dos diagonales. La exponenciación con dos asteriscos y la operación módulo. Entonces, aquí ponemos un ejemplo de código, ¿no? Recuerden, siempre comenten su código. A veces a lo mejor lo escriben bien fácil y dicen, ah, sí me voy a acordar, pero sí. A mí me pasa mucho que luego lo veo una semana después y ya no me acuerdo qué hice. Entonces, sí es bien importante que documenten. Y documenten es nada más, pongan muchos comentarios para que recuerden qué hace cada cosa de su código. Y bueno, aquí yo puse, se definen las variables X y Y con los valores 11 y 2, respectivamente. Entonces, simplemente nombro X el valor de 11, nombro Y y le asigno el valor de 2. Y vamos a realizar todas las operaciones que están acá arriba. La suma, la resta, multiplicación, división con una y con dos diagonales, la exponenciación y el módulo. Y bueno, del lado derecho estoy haciendo la operación entre las dos variables que yo definí arriba. Y a la izquierda les estoy asignando un nombre. Un nombre bastante sencillo que me dicen justo la operación que yo estoy realizando, ¿no? Si estoy haciendo suma, a la variable le llame suma, pero bien le puedo llamar Pedro, le puedo llamar lo que sea, ¿no? Pero bueno, en este caso no quiero que se llame suma. Ok. Entonces, suma lo que va a contener va a ser el resultado de hacer esta operación, que sería 13. Y así sucesivamente con cada operación. Y después yo quiero imprimir los valores de todo esto. Voy a quitar tantito esta parte de acá. Nada más para ejemplificar por qué es importante que print lo podamos mezclar con streams y con variables. Yo puedo poner aquí print y puedo poner suma, coma, resta, coma, multiplicación. Y hasta aquí la voy a dejar. Entonces, si yo ejecuto esto, bueno, primero, si yo ejecuto esto, no me va a mostrar nada Python. Porque yo no le dije que me mostrara nada. Simplemente le dije, haz estas operaciones y guárdalas en estas variables. Ahora, si yo quiero ver los resultados, pues como ya habíamos dicho arriba, puedo poner suma. Y si lo ejecuto, lo que me va a dar es el resultado de la suma que yo hice, que era x más y, o sea, 11 más 2, que es 13. Si pongo resta, pues me va a dar el valor de la resta y así sucesivamente. Otra forma de ponerlos es con print. Voy a eliminar esta celda de acá. Con print. Entonces, aquí en print yo puedo poner todas las variables que yo quiero imprimir, separadas por comas. Pero pues nada más me avienta los valores así, 13, 9, 22. Por supuesto, yo sé el orden en el que los puse y por tanto sé que la primera corresponde al resultado de la suma. La segunda corresponde al resultado de la resta. Pero es mucho más sencillo leerlo para nosotros si ponemos un poquito más de información en forma de strings. Si yo imprimo esto, pues entonces ya me da algo más amigable. Estoy poniendo aquí, por ejemplo, el valor de x, que era 11. Luego en string estoy poniendo el más, indicando de que voy a poner el resultado de la suma. Y luego pongo el valor de y, que era 2. Luego pongo en string el signo de igual y ya pongo el resultado de haber hecho esa suma. Y este símbolo, bueno, este diagonal n es salto de línea. Entonces, si yo no pongo salto de línea aquí, por ejemplo, pues me pone todo de corrida. Y pues ya es más difícil de leer. Entonces, por eso acá le pongo yo salto de línea. Y entonces ya cada operación, bueno, cada cosa que yo le digo que me imprima, me los va separando por salto de línea. Y ya se ve más bonito, ¿no? Ok. Entonces, ustedes pueden combinar esta función print con las variables. Por supuesto, cuando ustedes ponen la variable así tal cual, lo que imprime es el valor de la variable, no el nombre. Y siempre que pongan algo entre comillas, pues lo que va a hacer es imprimir lo que está entre comillas, tal cual. Bueno, siempre y cuando no sean los salto de líneas, ¿no? Y bueno, aquí la diferencia entre utilizar para la división una diagonal o dos diagonales. Con una diagonal el resultado va a ser flotante. Aquí, por ejemplo, estoy dividiendo 11 entre 2. Nosotros sabemos que 11 entre 2 es 5.5. Entonces, el resultado es flotante. Nos da tal cual el resultado, digamos. Pero si utilizamos dos diagonales, lo que va a hacer es darnos, lo va a truncar. Simplemente va a cortar la parte decimal. Y entonces me dice que el resultado de 11 entre 2 es 5. Y la parte decimal se flotante. Entonces, esa es la diferencia entre dividir con una y dos diagonales. Ok. Y bueno, aquí muy importante. Recuerden que el valor de una variable va a ser el último que se le asignó, como lo vimos en el caso de arriba, ¿no? De que float example, primero yo había puesto 13.0, pero luego lo cambié a 13, entonces se quedó en 13. Aquí, por ejemplo, si yo pregunto a Python, ¿quién es suma? Pues ya sé que es el valor de 13. Pero si ahora suma, yo le cambio el valor y le digo, bueno, quiero que ahora sea 8. Y vuelvo a preguntar a Python, ¿cuál es el valor de suma? Pues se va a quedar con el último que yo le asigné. En este caso, 8. Entonces, también. Eso luego pasa mucho de que vamos ejecutando celdas y sin querer le cambiamos el valor a algo. Y nos da error en algo más abajo. Entonces, tengan mucho cuidado con lo que van redefiniendo. Ok. Y bueno, aquí ejercicio. Define a las variables A y B con los valores de menos 5 y 10, respectivamente. Realiza cada una de las operaciones matemáticas descritas anteriormente y muestra los resultados en pantalla. O sea, básicamente es hacer copy-paste de esto de acá, pero cambiar la A por la X, la B por la Y y los valores que le estamos dando. ¿Lo quieren hacer o continuamos? Déjenme, nada más veo. Ok, bueno. Ya, bla, bla, bla. Ok, continuamos. Sí, esto lo pueden hacer con calma después y también preguntarnos cualquier duda. Entonces, el siguiente tipo de operaciones son las operaciones de comparación. Cuando nosotros hacemos operaciones de comparación, que ya las hicimos arriba, como preguntar si algo es igual a algo, el resultado va a ser de tipo booleano. Es decir, nos va a decir verdadero o falso, pero por supuesto en inglés. Y bueno, aquí les ponemos una tablita en donde ponemos el operador y el símbolo que se utiliza en Python. Entonces, si yo quiero ver si dos objetos son iguales, se usan dos signos de igual. Si son distintos, un signo de admiración invertido y un igual. Si es menor que, ese símbolo que no sé cómo se llama. Si es menor o igual que, pues ese símbolo con un signo de igual y mayor que o mayor igual que, pues análogo, ¿no? Ok. Entonces, vamos a hacer lo mismo que arriba, ¿no? Vamos a definir dos variables, la B1 y la B2. B1 le voy a dar el valor de 32 y B2 le voy a dar el valor de 12. Y vamos a definir cada una de estas operaciones. Vamos a ver si estas dos variables son iguales, si son diferentes. Si B1 es menor que B2, si es menor o igual que B2. Si B1 es mayor que B2 o si B1 es mayor o igual que B2. Y todas estas operaciones, bueno, el resultado lo vamos a guardar en estas variables que estamos definiendo a la izquierda. Aquí quizá puede ser un poco confuso porque hay muchos símbolos, pero recuerden, del lado derecho del signo igual simplemente estoy aplicando estas operaciones de comparación. Y del lado izquierdo del signo igual, pues simplemente le estoy diciendo con qué nombre quiere guardar ese resultado. Y lo mismo, vamos a imprimir de una forma amigable, con print, utilizando tanto el valor de las variables como strings. Entonces, si yo imprimo esto, pues aquí me da el resultado. 32 es igual a 12, pues falso. 32 es diferente de 12, verdadero. 32 es menor que 12, falso. Menor o igual, falso. 32 es mayor que 12, pues verdadero. Y mayor o igual también es verdadero. Ok. Y bueno, lo mismo, un ejercicio para ustedes. Que definan la variable 1 y la variable 2 con los valores de menos 103 y 41. Que hagan todas estas operaciones y las imprimen. Igual, lo pueden hacer en su casa con más calma. Ok. Y por último, los operadores lógicos. Una expresión lógica va a dar como resultado un objeto de tipo booleano también. Es decir, que va a indicar si la expresión que nosotros estamos indicando es verdadera, true o falsa, false. Las operaciones lógicas se realizan entre variables de tipo booleana y dan como resultado valores de tipo booleano. Entonces, tenemos aquí, por ejemplo, los operadores y el símbolo que se utiliza en Python. Entonces, tenemos la negación, que vamos a usarla con not en Python. I y o, que va a ser and y or. Que ya se alento mi ratón. Ok. Y bueno, aquí nada más les pongo las tablas de verdad. Por si no nos acordamos. Que de hecho aquí ya me habían indicado un error y creo que no lo corregí. Lo corregí en el que está en, en, allá en, en el Classroom. Pero bueno, aquí el operador or me equivoqué, ¿no? Lo tengo todo al revés. Aquí es false y los otros tres son true. Ok. Entonces, vean también lo útil que es las celdas tipo Markdown, ¿no? Que nos permite tener un notebook completo sin que solamente sean celdas con código y un montón de comentarios. Sino que en las tipo Markdown, pues, puedo poner colores, tamaños, negritas, estos subrayados que no me acuerdo cómo los hice. Y las tablitas, ¿no? ¿Cómo agregabas las celdas tipo Markdown? Ah, recuerda que para agregar unas celdas, si ya las seleccionaste, le das en más y por defecto te va a agregar una celda tipo código y abajo. Pero para poder convertirla al tipo Markdown, ya seleccionada, oprimes la tecla M y entonces ya es de tipo Markdown. O si no, también puedes decirle desde aquí en este menú. Aquí, por ejemplo, ya nos dice que es tipo código, pero si yo la quiero en Markdown, pues selecciono Markdown. Y pues ahí ya es el, con HTML la sintaxis, ¿va? Bueno, gracias. Sí, que se me está alentando el rato, no sé por qué. Pero bueno, seguimos. Entonces aquí estamos definiendo las variables exp1, exp2 y exp3. Y le estoy dando el valor de true, false y false respectivamente. Y vamos a realizar esta operación, exp1, or y entre paréntesis exp3 and exp2. ¿Cuál debería ser el resultado de esa operación? True o false? True. True, ok. Aquí es exp2 y exp3, los dos son false, entonces este and me da un true. Y exp1 es true, entonces true or true es true. Ok. Y bueno, como en la vida real hay jerarquía de operaciones, entonces en Python también tenemos que indicar la jerarquía de operaciones. Bueno, hay una por defecto, pero también nosotros la podemos alterar si ponemos paréntesis, ¿no? Para indicar qué queremos realizar primero. Pero bueno, aquí les dejo una tablita con la jerarquía de, creo que era de, sí, de mayor a menor precedencia. Entonces si tienen un montón de operaciones, lo que se va a hacer primero son las exponenciaciones, luego productos, divisiones y módulos, luego sumas y restas, luego menor o igual que. Bueno, supongo que estos te iban todos juntos, los relacionales y después los lógicos. Ok. Pero recuerden, ustedes pueden alterar esta jerarquía siempre que pongan los paréntesis de manera adecuada, ¿no? Ok. Ahora, entrada y salida de datos con Python. En Python utilizamos la función input para poder nosotros darle una entrada que permite ingresar texto escrito desde el teclado. Al llegar a la función, el programa se detiene esperando que se escriba algo y luego se le pulsa intro. Ahorita vamos a hacer el ejemplo. La función input convierte a string la entrada de datos que se recibe. Aunque yo le ponga un número, lo va a interpretar como una cadena o un string. Entonces aquí, por ejemplo, vamos a imprimir la cadena, ¿cómo se llama? Le voy a poner, ¿cómo te llamas? Y luego, en la variable nombre, vamos a dejar un input. Es decir, este input, como ahí en el texto decimos, cuando llegue Python va a ejecutar de arriba a abajo, ¿no? Lo primero que va a hacer es imprimir esto. Después va a ejecutar la función input. E input va a esperar a que nosotros ingresemos algo en el teclado y demos enter. Y eso que nosotros ingresamos en el teclado es lo que se va a guardar en la variable nombre. Y después, ya que pasó eso, pasa a la tercera línea y va a imprimir. Me alegro de conocerte y aquí vamos a poner el nombre. Esta sintaxis también es una sintaxis creo que un poco vieja de Python, que es para agregar variables aquí. Pero bueno, voy a ejecutar esta de acá. Entonces, si se dan cuenta, ya me imprimió el cómo te llamas, pero aquí ya me está dejando un espacio para que yo escriba algo. Entonces, yo voy a escribir Karen y le voy a dar enter. Y entonces, ese Karen ya se guardó en la variable nombre y ya pasa a imprimir lo que sigue, que es me alegro de conocerte, Karen. ¿Ok? Ustedes pueden ejecutarlo y poner lo que quieran, ¿no? Ahora, ejercicio para ustedes. Usa la función input para solicitar al usuario un número. Cuando obtengas el número, multiplícalo por 5 y escribe el resultado en pantalla. Este lo pueden intentar. Tiene truco porque no hemos visto algo que van a utilizar. Pero bueno, si quieren, inténtenlo o pónganme su resultado en el chat. Está difícil. Bueno, váyanme dictando. Gracias. 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 ¿No? Yo aún sigo escribiendo. Ah, bueno. Está bien. Perdón. igual si ya habían descargado el notebook está bien que hagan el ejercicio ahí si les da error no pasa nada yo quiero aprovechar el silencio de las participaciones para hacer una aclaración de Linux con eso de hacer las celdas Markdown pero la combinación de teclas es Escape M en Linux ok perfecto en Windows yo nada más con M igual aquí en este botoncito vienen todos los shortcuts bueno no sé si todos pero bueno vienen aquí unos shortcuts entonces también aquí lo pueden revisar pero bueno igual está bien que nos ¿quién habló? para irme aprendiendo sus nombres Agustín ah Agustín ok gracias Agustín entonces recuerden en Linux para hacer tipo celdas tipo Markdown es además de la M dijiste esc o cual shift esc o esc esc va después lo agregaré al al MOOC para saberlo si me preguntan pero bueno también recuerden que en este botoncito pueden ver todos los shortcuts y quizá por ahí bien ok ah pues aquí les di el resultado bueno el hint no el resultado aquí por ejemplo bueno les doy chance a ver vamos a copy paste el de el resultado de Byron es que se te olvidó una P en tu print y no sabía que era print ok a ver dice lo que escribió Byron es print entonces va a imprimir esta cadena que dice hola dame un número y lo multiplicaré por 5 ok muy claro después agregamos input y lo guardamos en la variable número luego ese número lo multiplicamos por 5 y lo guardamos en la variable fin y luego imprimimos print la variable que tenía num que era el que nosotros le dimos por 5 y fin ok tarán todavía no acabo le voy a poner dos ok entonces no funciona ¿verdad? fíjate que a mí también todavía me confunde esta anotación pero para que tú puedas poner esto de acá tiene que tener ¿quién está hablando? ¿continúa? no, no, nada dilo que otra manera era dejar afuera el fin hay dos maneras una es justo como la vimos arriba y creo que es lo que estás lo que estás diciendo Alan que es dejar afuera el fin quitar los corchetes los llaves lo que sea así ¿no? bueno con como voy a comentar esto de acá le voy a dar dos otra vez pero el resultado es dos 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 ah bueno la otra forma de hacer este print es poner la f aquí para que esta variable que ponemos nosotros entre llaves la interprete como variable y no como string hay que poner una f al principio esta f que tenemos acá son dos formas de utilizar la anotación la verdad la primera no me gusta porque me confunde a veces pero bueno es parecida pero no nos da porque dos por cinco no es dos veintidós mil doscientos veintidós ¿cuál es la falla ahí? bueno aquí abajo les pongo ¿no? acuérdense la función input interpreta todo lo que todo lo que le demos como un string aunque sea un número lo va a interpretar como un string entonces si yo le doy un número y quiero que lo interprete como un número utilizamos funciones para cambiar el tipo de objeto en este caso si yo le doy un entero hay una función que se llama int y me lo va a convertir en entero entonces lo que tendrían que hacer aquí es el num que lo convierta a int que lo convierta a tipo entero les digo que era tramposo porque no vimos eso pero bueno más abajo en este notebook está y aquí se los había puesto como hint pero bueno no es sencillo si no tienen práctica con Python pero bueno entonces lo primero es cambiar este a tipo entero y ahora sí me va a dar diez y bueno podemos quitar esta coma porque este coma ya no la queremos y ahora sí va ahí está ajá o directamente desde el input también podríamos poner aquí el int para lo que sea que le pongamos en el input me lo interprete como entero también le podemos poner float si queremos ser menos restrictivos digamos entonces si yo ejecuto esto y le pongo veinticinco pues ya me da ciento veinticinco gracias Bayron ok ahora vamos con lo que me gusta más y que vamos a usar también mucho en el curso vamos a ver secuencias como listas tuplas y cadenas ok bueno las secuencias van a ser conjuntos de objetos ordenados bueno pueden estar ordenados o no pero en realidad se les fija un orden cuando nosotros los definimos hay tres tipos de secuencias en Python que son las cadenas o string las listas list y las tuplas tuplas entonces string o cadena va a ser un conjunto de caracteres entre comillas es decir son colecciones secuenciales de caracteres están en un orden particular de izquierda a derecha todo lo que esté entre comillas va a ser de tipo string aquí pongo un ejemplo string pues va a ser lo que sea que nosotros pongamos entre comillas después las listas es una colección secuencial de objetos donde cada valor se identifica mediante un índice los valores que conforman a las listas se denominan elementos y los elementos pueden ser de diferentes tipos o sea puedo meter números puedo meter strings incluso puedo tener elementos de tipo lista dentro de una lista y un montón de cosas más y bueno las listas las van a identificar porque todos sus elementos están encerrados entre corchetes las tuplas es algo muy parecido a la lista solo que ya una vez que las definimos no las podemos modificar y estas las van a identificar porque sus elementos están encerrados entre ¿cómo se llaman estos? entre paréntesis y bueno para conocer el número de elementos de una secuencia pueden utilizar la función de Python que se llama len bueno aquí puse que hay otra secuencia que es set no sé si también sea una secuencia pero bueno en el conjunto pues ahí sí no hay un orden y pues no hay repetidos es como un conjunto en matemáticas pero bueno set la verdad es que nunca lo hemos usado en el curso pero ahí les dejo que existe este otro este otro tipo de objeto entonces vamos a revisar cada uno de estos de una manera un poquito más detallada empezamos con los strings o cadenas para definir una cadena los caracteres a formarla se deben escribir entre comillas nada más eso entonces aquí yo voy a guardar en la variable cadena esta string que yo le puse hombros de gigantes y como está entre comillas incluso ya se pone en rojo y yo ya sé que es un string podemos usar comillas dobles perdón comillas simples o comillas dobles y usar comillas dobles no sirve porque dentro del string podemos poner comillas simples y también es parte de mi string como aquí no se puede ser feliz por siempre exclamó ok y creo que también se vale al revés o sea las comillas simples me permiten que pueda poner comillas dobles dentro de mi string entonces si yo ejecuto esto ¿qué va a pasar? nada lo único que va a pasar es que s1 ya es una variable que tiene este string s2 ya es una variable que tiene este string y cadena ya es una variable que tiene ese string entonces recuerden si quieren saber que tenía su variable s por ejemplo pues nada más la mando a llamar y ya me va a imprimir lo que tenía no se puede ser feliz por siempre exclamó también recuerden que la podemos mandar llamar con la función print ok y si quiero saber el tipo de un objeto pues usamos la función type esto también lo vamos a usar mucho en el curso type para saber qué estamos usando aquí pues yo ya sé que es un string pero a lo mejor si no sé pues ya me dice que es un string str hace referencia que es string mostramos la variable s ya lo había hecho y también nos permite print imprimir entre entre líneas o sea en más de una línea siempre que utilicemos tres comillas simples entonces si yo por ejemplo hago esto pero con una sola comilla simple pues me va a marcar un error porque aquí no le di voy a decir continuidad o sea ya me cambié de línea y ya no le dije que estoy haciendo por decirlo así pero cuando yo ya le pongo las tres comillas simples pues yo ya sé que puedo escribir una cadena en diferentes líneas y Python me lo va a poder interpretar así no hay ningún problema entonces para eso me sirven las tres comillas simples y bueno también ya habíamos visto que a print le podemos poner varios formatos aquí por ejemplo utilizamos este otro formato en el que nada más estoy diciendo que puedo utilizar ocho espacios para imprimir lo que le pongo en format y ya aquí lo que vaya a imprimir y las características van entre llaves entonces yo sé que voy a imprimir algo acá voy a imprimir algo acá y voy a imprimir algo acá y una vez que ya definí eso ya pongo un punto format y dentro del format pongo lo que quiero imprimir que como yo puse tres acá pues también debo de tener tres cosas acá entonces si yo imprimo si yo imprimo esto pues ya me da manzanas peras y ciruelas si tengo menos de ocho espacios ocupados por mi palabra por ejemplo en peras que me sobran tres pues los va a rellenar con espacios aquí por ejemplo si queremos hacer una tablita pues podemos usar este formato es la misma línea que teníamos arriba luego escribo 27 veces un guión medio para hacer la división y después aquí estoy diciendo que igual voy a usar ocho espacios pero voy a utilizar dos caracteres en la parte flotante digamos entonces aquí en lugar de imprimir el 2.4 pues como yo le dije que iba a utilizar dos pues me lo va a rellenar con cero acá lo mismo en el 3.7 y en el 3.1 esto casi no lo usamos pero puede ser que le sirva para algo ok y bueno aquí ejercicio define las variables string example como hola mundo imprime el valor de la variable que acabas de definir este está sencillo entonces podemos seguir ahora llegamos a una parte importante que siempre vamos a usar en el curso quizá no para cadenas pero sí para listas y diccionarios quizá pero bueno es la indexación las secuencias en Python ya les dije que son un conjunto de elementos y a cada uno se le va a asignar un índice de izquierda a derecha y también de derecha a izquierda por ejemplo aquí yo tengo la cadena hombros espacio de espacio gigantes y cada uno de izquierda a derecha se va a indexar con un entero comenzando desde el cero en Python siempre comienza todo desde cero eso acuérdense porque puede empezar con uno en algunos otros lenguajes pero en Python es desde cero entonces a la H se le asigna el índice cero a la O la primera O se le asigna el índice de uno a la primera M de dos y así sucesivamente hasta este último carácter que en este caso es S y tiene el índice 18 ahora también se pueden indexar de derecha a izquierda pero empezando de menos uno aquí vamos hacia los negativos menos uno menos dos menos tres menos cuatro etcétera y bueno para qué nos sirve indexar si nosotros queremos extraer un solo carácter de mi cadena pues simplemente lo mando a llamar con el índice que tiene asociado por ejemplo si yo quiero la D esta D de mi cadena de hombros de gigantes pues la mando a llamar con el ocho que sé que tiene asignado o con el menos once y bueno la sintaxis sería el nombre de la secuencia y luego entre corchetes pongo el índice de lo que yo quiero extraer ok entonces aquí por ejemplo si pongo cadena y quiero extraer el nueve cuál sería la letra o el carácter que me va a extraer pues a cadena yo le puse justamente esa variable hombros de gigantes adelante saldría la E exacto si yo estoy hablando del índice nueve pues lo que tiene asociado es la E entonces si yo ejecuto esto de acá me da la E y bueno otra forma de extraer la E pues es utilizar la indexación de derecha a izquierda que entonces sería con un menos diez entonces acá lo tengo comentado pero es lo mismo también me da la E entonces yo puedo seleccionar un solo de carácter pero también puedo seleccionar un conjunto de ellos entonces para ello se usa esta sintaxis de N a M N y M pues son los índices el primer índice que quiero hasta el último menos uno siempre se va a recorrer en Python menos uno entonces por ejemplo si yo quiero la cadena del carácter dos al cinco menos uno o sea cuatro que me debería imprimir pues M B R ¿no? el dos el tres y el cuatro entonces entonces si lo ejecuto me da M B R recuerden que al extremo derecho siempre le van a restar uno o sea si ustedes quieren que si se imprema el cinco pues entonces van a tener que poner seis ¿ok? y bueno también podemos ahorrarnos la sintaxis si nosotros queremos empezar desde el primer índice pues no lo tenemos que poner entonces si yo quiero por ejemplo del índice desde el primero hasta el seis pues pongo dos puntos y un siete que sería hombros que es hasta el seis recuerden puse siete pero como siempre si le resta uno llega hasta el seis es exactamente lo mismo aunque si yo pongo del cero al siete pero podemos ahorrarnos notación siempre que empecemos de cero podemos emitir omitir perdón y lo mismo al revés si yo quiero llegar hasta el último carácter no es necesario que lo escriba nada más pongo desde cuál quiero iniciar entonces si yo inicio desde el siete hasta en adelante pues es desde el siete que es un espacio hasta de espacio gigantes lo mismo pueden poner aquí el último pero se pueden ahorrar notación y si quieren toda su secuencia pues nada más ponen unos dos puntos que pues es exactamente lo mismo que simplemente llamar a su secuencia realmente no hay diferencia ok y bueno ejercicio de la variable string example que definiste en el ejercicio anterior imprime la palabra mundo no lo hicimos en el ejercicio anterior entonces aquí lo ponemos string example nada más era definir el string hola mundo mundo entonces ahora díganme ustedes que tendría que escribir para yo imprimir solamente la palabra mundo ustedes en su cabeza asígnenle un índice a cada string a cada carácter de del 6 al 11 a ver vamos a probar string example del 6 al 11 casi nos falta uno del 5 al 11 la h sería 0 después 1 2 3 el espacio también cuenta 4 5 6 y 5 hasta el final recuerden si vamos a llegar hasta el final podemos omitir el final entonces yo sé que mundo empieza en el 5 entonces con eso ok ahora concatenación de strings para concatenar strings se utiliza el símbolo más concatenar es nada más irlas pegando digamos entonces yo aquí defino el string 1 que es hola y el string 2 que es mundo con espacios al inicio y al final y si lo quiero concatenar digamos aplico una suma que nada más me los va a pegar y esa concatenación lo guardo en la variable conc y la mando llamar entonces conc pues ya tiene hola mundo espacio ok por supuesto depende mucho el orden si yo pongo primero el string 2 y luego el string 1 pues lo que me va a concatenar es mundo hola entonces sí depende del orden en el que nosotros vamos pegando nuestras cadenas y de hecho esta concatenación fue lo que hicimos en el ejercicio anterior que queríamos multiplicar un número por 5 si recuerdan si no poníamos nosotros como int solo nos daba 2 2 2 2 y era porque el 2 lo interpretó como un string y multiplicarlo por 5 es nada más repetirlo 5 veces entonces por eso nos daba 2 2 2 2 2 bueno no es lo mismo que estaba explicando pero es parecido me confundí pero bueno ok entonces esa es la concatenación ahora también podemos ah bueno este es un ejercicio pero es tan sencillo también podemos multiplicar strings que ahora sí es a lo que me refería en ese ejercicio que es simplemente repetir el número de veces que yo digo ese string entonces aquí por ejemplo conc lo quiero repetir 3 veces entonces lo multiplico por 3 o sea estos símbolos de más o de multiplicación van a tener un significado dependiendo del tipo de objeto que yo tenga si es una cadena el más simplemente me va a pegar esa cadena si es un si estoy utilizando el por como ahorita simplemente me va a repetir esa cadena tantas veces como yo le diga aquí por ejemplo mundo hola mundo hola mundo hola 3 veces pero si yo le pongo 10 pues me la va a repetir 10 veces ok ok ahora funciones de conversión de tipo que es lo que utilizamos hace ratito para convertir la cadena a un entero yo puedo convertir entero utilizando la función int y dentro de int pongo yo la variable que quiero convertir entero aquí puedo meter un número flotante por ejemplo pero por supuesto va a haber cosas que no tienen sentido si yo pongo int de Karen el string Karen pues no hay manera de que Karen puede hacer un entero entonces me va a lanzar Python un error entonces sí es tener cuidado de lo que le metemos a la función tiene que tener sentido pero lo peor que puede pasar es que te dé un error no pasa nada luego float si quiero pasar algo a tipo flotante utilizamos la función float entonces yo le puedo meter un entero o un flotante o una cadena numérica siempre y cuando sea numérica y puedo convertir en string casi cualquier tipo ahí sí puedo meter un número y lo puedo convertir en string sin ningún problema entonces aquí yo voy a convertir entero el 13.0 en principio es flotante porque tiene parte decimal y bueno aquí un ejercicio preguntando de qué tipo es la variable que yo estoy definiendo y cuando le cambio el valor aplicando la función float y bueno un ejercicio aquí para ustedes yo me lo voy a saltar ok luego vamos con las listas que básicamente se manipulan de una manera parecida al string al final son secuencias que son conjunto de elementos ordenados entonces recuerden las listas se definen entre corchetes y cada elemento que compone la lista va a estar separados por comas aquí yo estoy haciendo una lista de números enteros todos ellos pero puedo meter flotantes puedo meter cadenas puedo meter más listas puedo meter muchas cosas aquí pero bueno aquí defino esta lista de ejemplo y las listas también se indexan entonces el primer elemento estaría asociado con el índice 0 el segundo elemento con el 1 con el 2 con el 3 con el 4 y con el 5 y también los podemos indexar de derecha a izquierda empezando de menos 1 entonces si yo imprimo lista menos 1 ¿qué me imprimiría? ¿cuál sería el resultado? 0 exactamente porque de izquierda a derecha es cuando se usan los negativos iniciando desde el menos 1 entonces 0 es el que tiene el índice de menos 1 correcto ok y bueno es exactamente lo mismo yo puedo imprimir un solo valor un conjunto de ellos del inicio hasta alguno o de alguno hasta el final entonces escríbanme ahí en el chat ¿cuál sería el resultado de cada uno de estos? aquí les dejo la lista si se ven los dos si yo pongo lista de 4 ¿cuál sería el resultado? lista de 1 a 5 ¿cuál sería el resultado? de el principio al 3 y del 4 al final ¿cuál es el resultado? de i ¿Me están escribiendo? Sí, ok, va, ahí ya nos dio Bayron el resultado, vamos a ver si sí, nos dijo que es, híjole, no, ya se equivocó, ok. Ok, bueno, lista 4, pues el índice 4 es, este es el 0, 1, 2, 3 y 4, era el 5, después del 1 al 5 es 1, 2, 3, 4 y 5, del 5 al 0. Ay caray, ah sí, perdón, que se le resta menos 1, también se me olvida, es del 1 al 4, entonces es 5, 7, 3 y 5, nada más esos, después, desde el principio hasta el 3 menos 1, o sea 2, que sería 0, 1 y 2, o sea 1, 5 y 7, y luego del 4 hasta el final, que sería el 5 y el 0, ok. Eso con la práctica, pues ya, no se nos va a olvidar. Pero bueno, es lo mismo, ¿no? Simplemente a cada uno le asigno un índice y con ese índice yo puedo extraer lo que a mí me interesa, y eso lo vamos a usar mucho en la clase. Concatenación de listas, también las puedo concatenar con el símbolo más, entonces si yo tengo listas y utilizo el símbolo más, pues no las va a sumar, lo que va a hacer es juntar los elementos de las dos listas, hacer como la operación de unión, entre comillas, ¿no? De los conjuntos. Entonces la lista 1 es, la lista, perdón, es la que ya habíamos definido, y lista 2 la estoy definiendo con estos números. Si yo las concateno, pues simplemente se juntan. Por supuesto, también depende el orden en el que yo las concatene. Aquí estoy imprimiendo conclistas, que es lista más lista 2, entonces son primero los elementos de la lista 1, que son esos, y después los elementos de la lista 2. Pero si imprimo conclistas 2, pues es el orden al revés, ¿no? Primero los de la lista 2, y después los de la lista 1. Y bueno, aquí nada más les dejo que definan este par de listas, y las concatene. Luego repetición de listas, también las puedo repetir utilizando el asterisco. Entonces no me va a multiplicar cada elemento por 2, sino que cada elemento lo va a repetir 2 veces. Entonces aquí está la lista la primera vez, y la lista la segunda vez. Ahora sí, si yo vuelvo a preguntar quién es lista, no se me alteró. Aunque aquí yo la multipliqué por 2, la lista sigue acá, ¿no? Ahora hay algunas funciones que ya tiene Python, y nosotros lo podemos aplicar a las listas, como la suma, el máximo, el mínimo, y el sort. ¿Qué hacen? Pues lo que indica, ¿no? La suma va a sumar los elementos de la lista, siempre y cuando sean numéricos. El max va a obtener el máximo de la lista, el mínimo, y sort va a ordenar los elementos de la lista. Entonces, por ejemplo, si yo aplico sum de lista, pues me da 21, que es el resultado de sumar 1, 5, 7, 3, 5 y 0, que son los elementos de mi lista. Si obtengo el mínimo, pues me da 0, si obtengo el máximo, me da 7, y si la ordeno, pues me la ordena de menor a mayor, 0, 1, 3, 5, 5 y 7. Pero si yo vuelvo a preguntar por mi lista, aunque ya la sumé, encontré mínimo, máximo, la ordené, sigue igualita, no la cambié. Ok. Ahora, atributos y métodos. Recuerden que los atributos van a definir el estado del objeto y los métodos su comportamiento. Aquí hay algunos métodos para las listas, que es el sort, que va a ser lo mismo, ordenar la lista. Append, que me permite agregar elementos a la lista. Estos los agrega al final de la lista. Extend, que agrega más de un elemento a la lista. En este caso yo agregaría X y Y. Insert, en el que ustedes pueden agregar un elemento, pero en el índice que ustedes quieran. Es decir, ya no se agrega por defecto hasta el final de la lista. Reverse, que me voltea el orden de los elementos en la lista. Pop, que es para eliminar el elemento con el índice que yo le digo aquí. Index, que es para obtener el índice de un elemento. Y clear, que es para limpiar la lista, o sea, borra todo. Y bueno, aquí los atributos tienen una forma diferente de notación, en el que se usa la función punto, digamos. Que es simplemente poner el nombre de tu objeto, punto, y el atributo, o método, no me acuerdo. Por ejemplo, aquí mando yo a llamar a mi lista y le pongo punto sort. Entonces, lo que va a hacer es lo mismo que lo que tenemos acá arriba, que era sorted, lista, ordenar a mi lista. Ahora, estos métodos sí cambian a mi lista. Es decir, aquí lo hago a propósito, ¿no? Primero imprimo la lista inicial, que era la que habíamos definido arriba. Pero luego le aplico el sort, y si yo vuelvo a imprimir mi lista, pues vemos que ya la lista ahora sí se modificó, ya me la va a dar ordenada. Entonces, los atributos sí cambian a mi objeto. Luego aquí voy a agregar hola. Append me permite agregar elementos, entonces yo voy a agregar el elemento string hola, y por defecto se va a agregar al final. Entonces ya me queda ese elemento acá al final. Luego voy a agregar dos elementos, el string python y el 3.7, el flotante 3.7. Igual, por defecto se agregan hasta el final. Pero si se dan cuenta, ya se quedó ordenado, como lo habíamos hecho, y ya tiene el string hola, y ahí se van a quedar. Después voy a agregar insert, el string insert, en el índice 1. Entonces el índice 1 es este de acá. Después vamos a hacer un reverse, que me va a voltear toda la lista. Luego vamos a quitar el elemento con índice menos 1, o sea, el último. Luego quiero preguntar cuál es el índice de hola. Yo lo puedo sacar porque sé que es 0, 1 y 2, pero si no quieren hacerlo, pues pueden preguntar con index, el atributo index. Y finalmente voy a limpiar mi lista, que es borrar todo lo que tiene. Y listo. Y bueno, aquí les dejo un ejercicio. Definan esta lista y obtengan el promedio de sus elementos. Pueden buscar si ya existe una función o pueden usar las funciones que aquí ya revisamos. Ahora vamos con las tuplas. Las tuplas vamos a ir un poco más rápido porque es básicamente lo mismo que una lista, solo que ya no la voy a poder cambiar. Por tanto, ya no voy a poder utilizar los atributos de acá arriba, porque si recuerdan, los atributos ya me modificaban a la lista. Entonces, la tupla se define entre paréntesis. Aquí tengo la tupla con los elementos 1, 4 y 2. La defino. Puedo sumar sus elementos, encontrar el mínimo, el máximo, ordenarla. Y si se dan cuenta, al ordenarla ya me devuelve una lista. Y yo sé que es una lista porque está entre corchetes. Pero si vuelvo a preguntar por mi tupla, mi tupla permanece inalterada, como yo la definí. 1, 4 y 2. Y bueno, reitero, atributos no les puedo aplicar porque las tuplas no se pueden perturbar. Y bueno, ya llegamos al final de este notebook, que es la parte de diccionarios, cosa que también utilizamos suficiente en el curso. Y es muy sencillo. El diccionario es un objeto de Python que se define como un conjunto de palabras clave y el valor que se le va a asignar a esa palabra clave. Y los diccionarios se definen entre llaves. Ahora, los valores pueden ser de cualquier tipo. Pueden ser enteros, flotantes, strings, booleanos, listas, etc. Y los diccionarios no les vamos a asignar un orden. Ningún elemento dentro de él va a tener índices, como en el caso de las listas, strings o tuplas. Entonces, aquí yo voy a definir el diccionario 1, pero no lo estoy definiendo vacío. Esta es una forma de hacerlo, solo llaves y nada entre ellas. O también podemos hacerlo con la palabra clave dict y dos paréntesis. Y bueno, aquí ya voy a crear un diccionario que sí tiene palabras clave y su valor asociado. Entonces, las palabras clave siempre están a la izquierda, dos puntos, y ponemos su valor. Esa es la sintaxis. Entonces, esta es mi primera palabra clave, A. Y el valor que va a tomar es la tupla con elementos 1, 2 y 4. Y el siguiente valor, bueno, par, clave, valor en mi diccionario es este de acá. Palabra clave B y valor asociado 5. Es lo mismo que ya dije acá. Ahora, los diccionarios tienen seguramente más atributos, pero al menos acá pongo 3. Que es el punto keys, que me va a dar las palabras claves que tiene ese diccionario. En este caso, A y B. Tiene el atributo values, que me va a dar los valores. Que podría ser esta tuplada acá y este entero. Y items, que me da tanto los keywords como los valores. Entonces, si yo pongo dic.keys, pues me regresa A y B, que son las palabras clave. Si pongo values, me regresa la tupla y el entero. Y si pongo items, me regresa todo. Tanto la palabra clave como su valor. Y si se dan cuenta, me lo da como en un par ordenado, ¿no? Ok. Ahora, si yo quiero ir a una parte determinada de mi diccionario, utilizo esta notación. El nombre de mi diccionario y entre corchetes pongo el nombre de la palabra clave. O también puedo utilizar esta otra notación. Pero bueno, a mí me gusta más la primera. Entonces, mi diccionario se llama D y la palabra clave se llama A. Por tanto, lo que voy a recibir es la tupla 1, 2, 4. Si yo le pongo B, pues lo que voy a recibir es el entero 5, que es su valor. Pero si yo pongo aquí un valor en lugar de una palabra clave, me va a dar un error. Porque esa notación no existe. Pero yo puedo hacer... Bueno, no, todavía no. Ahorita todavía no me voy ahí. Ahora puedo agregarle elementos a mi diccionario. La sintaxis es esta. El nombre del diccionario, entre corchetes, el nombre de mi palabra clave. Aquí yo le puse new keyword. Y luego asignamos el valor que le vamos a dar. En este caso, un string que es hey. Entonces, si yo vuelvo a preguntar por mi diccionario, pues ya va a tener esta otra palabra clave con su valor. Podemos eliminar elementos del diccionario utilizando del diccionario y la palabra clave. Y se elimina todo, tanto la palabra clave como su valor. Siempre vienen en conjunto en los diccionarios. Es conjuntos de palabra clave y valor. Ahora, podemos hacer que un diccionario sea bidireccional. Con eso quiero decir que las palabras clave también puedan ser valores y los valores palabras clave. Aquí se usa esta anotación. Es dict, update. La palabra clave dict. A ver, no, está un poco confusa. Pero bueno, esta es la anotación. No se metan tanto en eso. Así es. Y entonces, si yo pregunto por dic y cinco, ya no me va a dar un error. Porque ahora cinco también es una palabra clave. Y su valor sería lo que antes era su palabra clave. En este caso, B. Ok. Y bueno, aquí les dejo un ejemplo. Definan un diccionario donde las palabras clave sean Cristian, Iván, Daniel, Evelyn, Oscar, José. Y los valores correspondientes sean estos números. Después, agrega el keyword que corresponda a tu nombre con tu edad. Con su valor que sea su edad. Y muestra el diccionario en pantalla. Esto lo pueden hacer ahorita o lo pueden hacer después. ¿Alguien tiene ahorita con este notebook alguna duda, comentario? Yo creo que Python es muy amigable. La verdad es que no es muy complicado. Por supuesto, siempre se requiere de práctica. Si no están acostumbrados a la sintaxis de Python. Pero Python está muy bien documentado. Entonces, cualquier cosa que ustedes no sepan hacer. Si lo buscan en Google, van a encontrar la respuesta. Y si lo buscan en inglés, pues mucho más fácil. Entonces, no se asusten con Python. Es muy amigable. Bueno, voy a dejar de compartir. Y creo que no tienen dudas, comentarios. Emilio, no sé si todavía tengas tiempo, ¿no? No pensé que nos fuéramos a tardar tanto. Hola, pues yo sí podría. Pero no sé los chicos también cómo estén. Si quieren seguir. Y si seguimos, les damos cinco minutos. Para que también... Sí. O sea, tan pesado para ellos. No sé qué nos comenten en el chat. Cómo lo quieren hacer. O lo pasamos para la siguiente semana. No hay ningún problema. Como ellos también se sientan. Y sus actividades. Ok. Si ustedes díganos. Si prefieren quedarse ahorita otros 20 minutos. O algo así. O lo podemos dejar para, a lo mejor, la otra clase. O el otro sábado. Voten, chicos. Díganos. Si no, por unanimidad. Byron ya dijo que la siguiente. Sí. Ok. Ya van dos votos que para la siguiente. Para la siguiente. Ok. Para la siguiente. Entonces. Ahorita está bien que procesen esto. Que lo repasen. Que traten de hacer los ejercicios. Y vean si tienen dudas. Sí me gustaría ver los otros. Porque creo que en uno de ellos vemos los tipos de errores en Python. Y luego uno se asusta. ¿No? De que escribe algo y le da un error. Y dice. Ay. Oye. Me salió un error. Pero también pueden ustedes interpretar sus errores e intentar resolverlos. Y ese es un ejercicio que les ayuda mucho. ¿No? Siempre equivocarte. Creo que aprendes más que si haces todo bien. ¿No? Entonces. Sí. Lo pueden checar ustedes también. Porque creo que están sencillos los otros. Y son mucho más cortos que este. Pero igual. Procesen lo que vimos ahorita. Y podemos revisar el siguiente miércoles. Y si no. El siguiente sábado. Los otros tres notebooks. Que esos ya son rápidos. Entonces. Si tienen dudas o comentarios. Pueden decirlos ahorita. O pueden escribirnos por el chat. O por el Classroom. O la siguiente clase lo podemos revisar con calma. Pero bueno. Ya estamos cansados hoy. Y apenas son las once. Está bien. Ok. Pues entonces nos vemos el miércoles. Cuídense. Y bueno. Gracias por venir. Nos vemos el miércoles. Gracias chicos. Por su participación. Gracias Karen. Hasta el miércoles. Hasta luego. Hasta luego. Bye bye. Hasta luego. Bye. Bye bye. Bye bye. Listo. Bueno. Ahí está Byron. ¿Tienes dudas Byron? No voy a decir que se...